El día de hoy les traigo un secreto el cual te podría ayudar a conseguir stickers raros de una manera fácil. Y es que ya todos saben que en esta misma los stickers lo son todo, ya que cada misión pide diferentes tipos de stickers para cada jugador, y se ha vuelto un dolor conseguir algunos, en especial los más raros para completar misiones como las últimas del Vivear, la misión del BBM, Gumivear y otros NPCs. Y en sí hay bastantes formas de conseguir estos stickers raros, pero una forma que normalmente estos stickers raros comparten son las misiones del Sticker Seeker. Y es que el último recolector que ha sido agregado es el Sticker Seeker, y cuando compras este recolector en el Hub, desbloqueas también misiones nuevas de este recolector. Estas misiones al principio te darán cosas simples, pero que aún así te sirven bastante para misiones iniciales de Bismarck. Como estas que ven en pantalla, por lo que ya apenas iniciando con estas ya puedes conseguir un buen de stickers necesarios, y entre más misiones haces, mejores recompensas te puede dar, llegando a dar cosas extremadamente buenas. Como en mi caso, que llevo menos de 100 misiones de las del Sticker Seeker, y gracias a estas he conseguido stickers raros, como un Chaining Allo, un Banana Painting y otros. Además de que también sirve para conseguir diferentes tipos de huevos, como es el caso de Huevos Míticos y varios Huevos Gistet, que estos también te sirven para conseguir buenos stickers, ya que los puedes donar al printer y tal vez conseguir hasta Signs, simplemente por haber completado misiones del Sticker Seeker. Y en sí, ese es el secreto, y lo que les recomiendo es hacer misiones del Sticker Seeker, y aunque estas tarden y la mayoría de misiones no dan algo tan increíble, recuerden que es solo un progreso más que se hace para recibir una recompensa mayor, como mencioné con mi ejemplo, que primero fueron stickers normales, luego stickers medio útiles para misiones, y por último stickers raros que han servido demasiado, además de cosas como Sticker Planter que también sirven. Que por cierto, hablando de estos, no recomiendo gastarlos a menos que lo pida una misión, ya que luego se complica conseguir stickers de planters para misiones que también pueden pedir el Sticker Seeker. Por lo que, como les dije, les recomiendo guardarse todos los stickers planters que tengan, hasta que haya una misión que les pida stickers de planters, y ahí sí lo pueden utilizar para completar esa parte de la misión rápido. Y un problema sería que varias misiones piden cosas extra, como conseguir stickers de Windy Bee, de Fireflies, y se vuelve un poco complicado completar estas misiones debido a esto. Pero esto yo no lo veo como algo tan malo, ya que en sí, estas cosas que piden las misiones son cosas secundarias del juego, que puedes hacer en tu día a día. Y pues en sí, este farmeo para las misiones del Sticker Seeker también sirve para, pues, empezar a hacer otras cosas que los jugadores dejan olvidado, como derrotar las Fireflies cuando se hace de noche, derrotar Windy Bee, y hacer ese tipo de cosas que también sirve bastante para conseguir varios objetos importantes en el juego. Por lo que una última recomendación sería siempre que puedan hacer misiones del Sticker Seeker, ya que estos pueden dar buenos stickers, y las misiones la mayoría son fáciles, y las que requieren solo un farmeo secundario, no son tan difíciles y farmea bien lo que pide, siendo útil para conseguir stickers gratis y raros. Si este video te gustó, recomiendo que dejes un like y te suscribas con la campana activada, para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que vayas a subir que son casi todos los días, además que me estarías apoyando muchísimo. Recuerda que tengo un TikTok en el cual me puedes seguir, y un servidor de eSport y un grupo de Roblox a los cuales te puedes unir. Muchísimas gracias a los miembros del canal y a los boosters de mi servidor de eSport por todos los días estarme apoyando, y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Espero que estés teniendo un feliz día y nos vemos. Adiós.